¿Quieres? No, mi amor, ve tú si quieres. Yo me quedo aquí. ¿Pero por qué? ¿Por qué no quieres estar en el agua conmigo chapoteando? Pero eso sí, al pueblo no nos vamos ni a acercar. Ay, mi amor, ve tú si quieres. Es que me siento un poquito mal del estómago, te lo juro. ¿Todavía? Pero no que ya estabas bien. No, 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 no. Bueno, entonces me quedo aquí cuidarte. Mi amor, no. Por favor, vete tú. Toma ese aire fresco, bañate riquísimo. Y además te toca bañarte, chiquito. ¿Te toca bañarte? Ajá. ¿Ya lo necesito? Sí. ¿Muelo muy mal? Ajá. Bueno, entonces voy, vengo. Te quiero mucho. Yo a ti. Ajá. Mira, sí, Toinita. Vamos a encontrar un poema para que caigas redondita. ¿Qué será? Esto está muy largo, esto. Barbary. Gustavo Adolfo... Becker. A ver si sabes de lo que estás hablando. Por una mirada... Por un mundo... ¿Y ahora tú qué haces? No nada, señor. Estaba... Estaba leyendo. ¿Estabas leyendo? ¿Qué lees? Ah, ya sí. ¿Estás leyendo, pues, ya? Sí, señor. ¿Y ahora qué bós que te picó? ¿Eh? No, ninguna. Me pases como usted me dijo que para... ...pertenecer a la sociedad hay que aprender de todo, pues... ...pues estoy leyendo de todo un poco. ¿Ah, sí? Está bien. Si tú lo dices... ¿Cómo le fue? Bien. Muy bien. Ahora sí, ese campuzano va a quedar como el más cobarde y patán de esta zona. A ver, sé que no te haya traído la policía. Yo no te lo pedí. Si quieres, llámala. Porque si me crees tan cobarde para salir escapando, te equivocas. Yo sabía perfectamente cuáles eran las consecuencias de mi decisión. ¿Me estás escuchando? Hace años que no se usaba esa celda. Deja que mi hermano se entere de lo que estás haciendo. Lo tiene que entender. Andrés es un hombre de leyes. Pero yo le voy a contar la verdad. Que lo estás haciendo para vengarte de mí. ¿Para vengarme? ¿De ti? ¿Y como para qué? ¿Le puedes decir a Andrés que venga, por favor? Andrés no está. Pero no te preocupes, él se va a enterar. Yo mismo se lo voy a decir. Camila, vamos a dejarnos de juegos. No me lo hagas más difícil de lo que ya eres. Camila, esta situación la provocó Emilio para fregarnos la vida a los dos. ¿No te has dado cuenta? ¿De qué, Gabriel? ¿De veras no te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta lo que está haciendo Emilio? Ya regresó el patrón y la niña Camila no venía con él. Pues te habrá pasado, su chivita. Ay, pues, tal vez se tuvo que quedar a arreglar sus asuntos con el señor Campuzano. O tuvo que ir al pueblo por algo. Hasta crees que el patrón la iba a dejar. Ay, Dios mío, que no sé lo que estoy pensando. Nicanor, ¿tú sabes por qué el señor Emilio no regresó con la señito Camila? Pues sí. Acaban de avisar que la señora Camila está presa. ¿Qué? Sí, el señor Campuzano fue el que la arrestó. Ay, dame Dios y María Santísima. Pobre señito Camila. No sé de lo que me estás hablando. Por Dios, Camila. Trata de despertar. Esta es la jugada perfecta de Emilio. Te usa de escudo. No tiene la más mínima consideración de que vayas a terminar en la cárcel. Sabe perfectamente que yo, como representante del presidente, no puedo violar una orden de la corte. Pues no veo dónde está la jugada perfecta. ¿No la ves? ¿O no quieres verla? Emilio me obliga a meterte presa. Luego se convierte en mártir. Va y dice a todo el mundo que soy capaz de encarcelar a una mujer indefensa. Que no tuve piedad. Que no pensé en tu condición de madre ni en tu hijo. Pues eso es lo que parece. ¿Lo estás defendiendo? Lo tengo que defender. Es el padre de mi hijo. ¿De veras estás de acuerdo en no entregar las tierras? Claro que estoy de acuerdo. ¿Que no hace unos días me reclamabas por haber sacado a sus campesinos de mis tierras? Sí, hace unos días te reclamé. Pero te conozco. Estoy seguro que esto no lo estás haciendo por ti misma. Pues aunque no lo creas, así es. Eso es lo que pienso. Esas tierras son patrimonio de mi familia y no pienso retractarme. ¿Te acuerdas que fue lo que pasó aquí entre los osos? Cuando estaba preso. Tú me pediste que escapara y no lo hice. Gabriel, por favor, vete. ¿No lo recuerdas? Hicimos el amor, Camila. No creo que lo hayas olvidado. Porque ahora mismo tu mirada me dice otra cosa. Don Emilio, ¿a usted le parece buena estrategia tener a Camila en la cárcel? ¡Claro, hombre! Por supuesto, muchachos. Y les estoy dando donde más les duele a los dos. Yo solo lo digo porque la cárcel está donde estaba la hacienda Villegas. ¿Eh? Que Campuzano la compró y van a estar mucho tiempo juntos. No, hombre, Camila no se va a atrever a nada. De lo contrario, ella sabe que le quito al niño. ¿Ves? Esta vez sí me los fregué a los dos. Me los fregué. No entiendo cómo pudo haber hecho eso el señor Gabriel. Si siempre ha sido un caballero. Pobre de mi niña Camila. Bueno, pero lo que yo no entiendo es cómo el patrón permitió que se la llevara. Toñita, me agito que me hagas un favor. Mira, quiero que vayas a ver cómo está la niña Miguel Ángel. Y por favorcito, mi hija, no te le vayas a separar ni un solo momento, ¿te aclaro? Sí, Nicanor. Vaya pues. Pues miren, yo no sé qué piensen ustedes, pero... A mí se me hace que todo esto es una treta del mendigo patrón. ¿Pero para qué, Nicanor? ¿Por qué para qué, vieja? No hizo nada para defender a la señora Camila. Ni siquiera punta de balazo trató de sacarla de la cárcel si fuera necesario y no hizo nada. Yo no sé por qué, pero a mí se me hace que el señor la quiere fastidiar a la señora Camila. Pues con lo del chamaquito. Así que por la misma razón, debemos estar muy cuidadosos. No podemos separarnos de...